La verdad es que me desagrada demasiado todo de ella Si tanto te desagrada esa mujer como dices, ya hubieras hecho algo ¿Pensaste que te iba a llevar así a algún lugar a salir? ¿Qué tiene de malo? Siempre me arreglo así Pues por lo mismo, te ves igual de mal siempre Mi amor, quise peinarme diferente para verme mejor para ti Me parece absurdo, no le veo sentido que lo hagas si te ves igual de fea Estoy pensando seriamente en ya separarme de una vez por todas y... Hasta me podría venir a vivir aquí contigo Mira mi amor, mejor no pienses en eso ¿Y qué tal si me das un poco más de dinero porque necesito comprar unas cosas? ¿Y esto qué? Son los papales de divorcio En unos días tenemos la cita con el abogado Hola, hasta que te apareces por aquí creí que ya no vendrías a verme Cristina te contara Mira, pasa y me cuentas Ya sabes cómo están las cosas en mi casa Esa mujer cada vez está peor No la tolero Y no me deja vivir La verdad es que me desagrada demasiado todo de ella Y yo ya no puedo seguir así Ay Javier, tú con el mismo pretexto siempre Si tanto te desagrades a mujer como dices, ya hubieras hecho algo Además, ¿qué tanto te hace la pobre para tenerte así? Ay, la verdad que no viene ni al caso, por favor No quiero hablar de ella Pero tú, ¿cómo estás mi amor? Te he extrañado mucho ¿Ya comiste? Pues bien No, acabo de llegar apenas Fui a comprarme unas cosas con el dinero que me dejaste Pero no he tenido tiempo de hacer comida Además, la casa está un poco sucia Mi amor, faltaba más Mira, tú no te preocupes Ahorita voy a la cocina, preparo algo y te ayudo con las tareas ¿Te parece? Claro, me parece Muchas gracias amor Por nada mi amor, ya sabes que lo hago con muchísimo gusto Bueno, me iré a acostarme un rato y ahorita te veo, ¿ok? Sí, está bien, adelante Amor, qué bueno que llegaste Pensé que nunca llegarías Te estuve esperando durante mucho tiempo Pensé que tal vez podríamos salir a pasear o comer algo juntos Mira, la verdad, tuve un día muy pesado en el trabajo Y estoy muy cansado No tengo nada de salir Además, ¿pensaste que te iba a llevar así a algún lugar a salir? ¿Qué tiene de malo? Siempre me arreglo así Pues por lo mismo, te ves igual de mal siempre Ya estás muy grande, ¿no? Para que te vistas así Y aparte te ves gorda y fea Oye, no tienes por qué comportarte así conmigo Mira, yo sé que me ha descuidado un poco Pero no tienes por qué hablarme así Si no hago algo por mí es porque Desde que soy ama de casa no tengo tiempo para mí, Javier ¿Cómo que no tienes tiempo, Patricia? No es para tanto lo que haces aquí, es más Ni se nota Javier, me estoy cansando de este cuento Siempre que vamos a salir o estamos con nuestros amigos me haces esto Entonces preocúpate por ti Y sabes qué, ya déjame en paz Estoy muy cansado y me voy a ir a acostar Patricia, ¿qué te hiciste en el cabello? Ay, amor, quise peinarme diferente para verme mejor para ti Me parece absurdo, no le veo sentido que lo hagas si te ves Igual de fea Tú ya no tienes remedio Y honestamente no sé qué hago contigo Javier, no entiendo por qué te comportas así conmigo Mira Yo sé que estoy vieja y fea Pero intento estar bien Trata de hacer todas las cosas de la casa para que estén listas para cuando tú regreses No entiendo por qué te comportas así conmigo Patricia, es que yo no quiero estar contigo Detesto estar contigo y la verdad que ni como de dama de casa sirves Y sabes que ya no quiero estar viéndote ni escuchándote Y ya no me preparas el desayuno que ya no quiero Hola, mía Hola, mía Te pedí un té Ay, muchas gracias ¿Te hubo que te beso hoy? Ay, muchas gracias por pensar eso y decírmelo aunque sea de compromiso Ay, es que yo me siento horrible el día de hoy ¿Pero por qué dices eso si tú eres hermosa? No, claro que no Mi marido dice que me veo fea y gorda Por más que me arreglo, no me veo bien Ya te he dicho que tu esposo es un tonto Nunca has sabido valorar a la mujer que tiene en su casa Precisamente por eso estoy aquí La verdad es que me he sentido muy mal Necesitaba hablar con alguien Y ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras Y te voy a repetir lo mismo que te he dicho siempre Ya deja a ese hombre Eso no te hace sufrir y hasta te hace pensar que no vales nada Ay, amiga, pero es que no tengo a dónde ir Terminé mis estudios, pero no me titulé Él me dijo que no era necesario Que mi vida era junto a él ¿Sabes qué? Tu vida con él termina hoy Si quieres te puedes venir a mi casa a vivir un tiempo En lo que buscas un trabajo No va a estar relacionado con lo que estudiaste Pero va a servir para que vivas lejos de él Ya te ha hecho mucho mal Conozco a alguien también que Te puede ayudar con el proceso de divorcio Ay, amiga, pues lo pensaré Pero te lo agradezco mucho Ya no puedo vivir así Mi amor Ya está todo listo aquí También en la lavadora metí la ropa suci que tenías Quise llevarte un poco para que estés un poco más calmada Pero ya me tengo que ir Aunque me duela, tengo que regresar a casa con esa mujer Otra vez quejándote de la pobre Sí, es que la verdad no la soporto Estoy pensando seriamente en ya separarme de una vez por todas Y hasta me podría venir a vivir aquí contigo Juntos y felices, tú y yo Javier Tú aquí en mi casa toda la semana No, mira Está muy bien vernos de vez en cuando Pero todos los días Mira, mi amor Mejor no pienses en eso ¿Y qué tal si me das un poco más de dinero? Porque necesito comprar unas cosas Sí, ya sabes que yo no tengo problema con eso Solo... Muchas gracias, mi amor Oye, ¿y qué te parece si me dejas de pasar en el centro comercial? Sí, está bien Yo te llevo Vamos Qué bueno que me encuentro en casa ¿Y esto qué? Son los papales de divorcio En unos días tenemos la cita con el abogado Patricia, ¿te volviste loca? Esto lo debí haber hecho yo hace mucho tiempo en lugar de aguantarte ¿Y sabes por qué no lo hice? Porque no te quería dejar en la calle No estoy sin favor Y no me da miedo quedarme sola en la calle Prefiero eso a seguir aguantando tus malos tratos Patricia, ¿de qué estás hablando? Solo porque te digo la verdad te ofendes Ya no más, Javier No voy a seguir escuchando tus discursos de odio hacia mí Eso lo hablaremos en unos días con el abogado Entresando, me voy Ahora sí que esta mujer se volvió loca Ponerle fin a los tratos de aquel hombre Fueron la clave para empezar una nueva vida Creyendo más que nunca lo valiosa que soy Y lo mucho que merezco Y a los que obran mal Tarde o temprano les llega su momento de pagar Javier, ¿qué haces aquí con todo eso? Pues perdí mi casa Pero al menos ya no estoy casado con esa mujer Y pensé que no había problema si me venía a vivir aquí contigo Ya que somos pareja A ver, ¿creeiste que era broma lo del otro día? Tú no puedes vivir aquí Esta es mi casa Cristina, pero yo quiero estar contigo Además, yo te puedo aportar con los gastos de la casa Lo siento, pero no ¿Qué no te das cuenta? Una mujer joven y hermosa como yo No estaría con un engredido como tú por gusto Era tu dinero, Javier Cristina, ¿qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Lo que escuchaste Lo siento, pero después de escuchar tanto Cómo te expresabas de tu esposa Ya no quiero estar contigo Además de que la pobre seguramente Sacó ventaja y se quedará con todo Así que Adiós, Javier No me puedes hacer esto, Cristina Claro que puedo Adiós ¡Cristina! Hola, mi nombre es Daniel Javier Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Dimas Y te invitamos a que nos sigas en Facebook y en nuestro canal de YouTube Nos encantaría que dejaras tu like y tu comentario Que diario te estamos leyendo Tampoco no olvides compartirnos en tus grupos de WhatsApp Y no olvides activar la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!